Bueno, pues nos encontramos aquí en los tacos del Tecomense y pues bueno, nos encontramos aquí con Leo y pues hay algo muy especial, una noticia que nos tiene sobre un concurso que va a haber, que ahorita nos va a platicar Leo a ver, ¿de en qué consiste ese concurso que va a haber? Hola, pues buenas noches vamos a hacer el primer concurso regional aquí en Colima a nivel de taquerías que esto consiste en un reto de 50 tacos y 4 refrescos solamente en 15 minutos entonces queremos hacer una invitación a toda la gente a todos esos de buen comer, que tengan la barriguita ahí lista que tengan buena barriga sí, así es, o fíjate que nos hemos llevado sorpresas con gente que es muy delgada pero que come bastante bien creo que yo puedo entrar, señora entonces los invitamos a todos este va a ser un concurso por primera vez aquí en Colima va a haber muchas sorpresas va a haber premios en primero, segundo y tercer lugar y también son sorpresas para que se animen todos los concursantes o sea, los premios no se sabe qué va a ser así es, pero van a ser muy muy buenos premios con nuestros patrocinadores que más adelante les vamos a mencionar ok, para que estén atentos sobre todo esto que se va a ir comentando ¿tienes páginas sociales en las cuales puedan seguirte? sí, claro que sí, tenemos como Facebook en Facebook como Taquería y Te Comence ahí van a poder encontrar todas las bases del concurso vamos a tener una rueda de prensa el siguiente viernes también para darles a conocer un poquito más el evento y para que lo conozcan y se inscriban la inscripción va a costar solamente con 200 pesos que va a ser un estudio de recuperación pero créanme que va a valer la pena así es, va a valer mucho la pena y más que nada yo creo que aquí todos los de Colima así como todos tenemos espíritu de participar y yo creo que lo vamos a hacer muy bien ok, pues Leo, te agradecemos mucho la invitación entonces creo que las inscripciones me dices que van a ser a través de la página así es, a partir de la página de Facebook de Taquería y Te Comence a partir yo creo que del 8 de Julio ah, ok, muy bien entonces, para que estén pendientes de este concurso se animen y pues bueno, estamos atentos también a la conferencia que vas a tener de prensa algo que más te quieras decirle al público aprovechando no, pues que nos vengan a visitar tenemos nuestros caquitos de tripa de res, de adobada, de chorizo al estilo Tecomán acompañados con su doradita y su cebollita ¿sale? y todos son bienvenidos muchas gracias Leo bueno, les agradecemos mucho y pues aquí los esperamos hasta luego adiós, gracias 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 gracias